Bueno, otra de las noticias de la cata de noticias se las voy a leer ahora o se las voy a contar. La justicia tiene que definir qué va a pasar, quién va a investigar el habeas corpus que presentó un senador del radicalismo, Naidenoff, por la violación de los derechos humanos en Formosa, en el medio de que el gobierno también finalmente se sentó a escuchar a los organismos de derechos humanos que denuncian la violación de derechos humanos y la violencia institucional. Y en el medio de todo eso queremos hablar, como estamos en todo el país, con una joven formoseña y la tenemos a Florencia. Florencia, ¿cómo estás? Contanos un poco cómo estás viviendo todo esto. Hola Cata, hola Juani. Bueno, todo bien acá desde el costado norte de la patria. Hace tanto calor como estamos acostumbrados, pero se siente igual el calor. Respecto a lo que estaban charlando, bueno, primero les quería aclarar que si bien vino el secretario de derechos humanos de Nación, Petra Gala, hace unos días, fue noticia nacional, así que todos y todas lo deben saber. Pero también lo importante es que él dijo que no hay violación de derechos humanos sistemática en Formosa, porque fue un discurso que se instaló mucho en los medios de comunicación y que, por supuesto, al quedar instalado ahí se repitió y se vuelve a repetir como si fuera una realidad absoluta. Y en realidad lo que sucede es que hubo casos aislados en donde se vulneraron algunos derechos. Sí, eso es lo que dijo Petra Gala. ¿Vos tenés algún conocido o familiar que hayan ido a los centros de aislamiento donde hay denuncias particulares de vulneración de derechos? No, no tengo ningún conocido que haga estado particularmente en uno de los centros donde pasó, pero, por ejemplo, tengo una amiga que trabaja como psicóloga atendiendo a las personas que están asialojadas. Y bueno, sí, cuentan que tiene mucho que ver con el contexto de pandemia en sí, ¿no? Uno está en un contexto de pandemia donde no sabe bien qué está pasando, donde obviamente nadie quiere estar encerrado con personas que no conocen, pero hay que explicar que forma parte de una política sanitaria que fue dispuesta por el gobierno de la provincia y que donde se prioriza, por supuesto, en principio que no ha dado circulación comunitaria en la provincia. Estuvimos casi ocho meses de pandemia sin circulación comunitaria en la provincia. Luego empezó a haber en otras ciudades que no eran la capital. A enero, por darles números, ¿no? A enero había 300 casos de coronavirus en la provincia. O sea, que por la parado como Formosenia, Florencia, no hay violación de los derechos humanos. Igual la denuncia de amnistía es que hay violación, hay situaciones de violación de derechos humanos y situaciones de violencia institucional. Esa es la denuncia puntual y es lo que le planteó amnistía y por lo cual incluso el gobierno de Formosa empezó a relajar también las restricciones. Joaquín, te quería hacer una pregunta, Florencia. Sí, Florencia, ¿cómo estás? Porque explicabas tu mirada y lo que le explicaba tu amiga psicóloga, pero más allá de que sea parte de una política sanitaria que entendemos todos que en la pandemia fuimos perdiendo algunos derechos de manera temporal, esperemos. ¿Cuáles son las condiciones? Porque lo que vemos y donde entraría la violación de los derechos humanos, yo de hecho estuve en contacto con personas que estuvieron aisladas en Formosa y me mostraban videos donde las condiciones de aislamiento eran lo verdaderamente grave. Entonces, ¿vos sabés, conocés cuáles son las condiciones en las que están aisladas estas personas que están denunciando? Sí, las condiciones son las mismas en todos los centros. En realidad hay una diferencia. Hay centros de alojamiento preventivo y hay centros de asistencia sanitaria. Los centros de alojamiento preventivo son clubes, escuelas de sumatoría, hubo también instituciones eclesiásticas que prestaron sus instalaciones para que puedan hacer la cuarentena los contactos estrechos de casos positivos o las personas que ingresan desde afuera de la provincia. Y los centros de asistencia sanitaria son centros adecuados, acondicionados, para que personas asintomáticas o leves puedan cursar allí su internación. Uno de los centros más grandes, que es el estadio cincuentenario acá, estuvo preparado desde el inicio de la pandemia, pero nunca hubo necesidad de usarlo, por decirlo de alguna manera, porque no había un brote de casos de COVID en la provincia. Eso sucedió en enero, cuando el brote fue en el oeste formoseño. Entonces, de tener, como les decía hoy, 300 casos de coronavirus, tuvimos mil y pico en un mes o menos de un mes. Entonces, tuvieron que habilitarse esos centros de asistencia sanitaria. Las condiciones son, tienen asistencia de salud mental, tienen las cuatro comidas, tienen, digamos, entiendo que por ahí las denuncias vienen a colación de que muchas personas son, digamos, obligadas a estar en ese lugar, o que muchas personas tienen que compartir con otras personas. Hubo mucha queja de las comunidades originarias, por ejemplo. Se entiende, Flor, pero lo que me llama la atención es que no escuché, o sea, básicamente entiendo y respeto tu opinión, sos de ahí, conocés más que yo, pero no había escuchado nunca a un formoseño, formoseña, diciendo que básicamente las condiciones son buenas. Es llamativo, por lo menos para mí, y entiendo que es tu opinión, que no, 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 digamos, descreves las denuncias. No, es que no es mi opinión tampoco. Es la opinión de muchas personas que vivimos acá, solamente que entiendo que acá llegue solamente el relato, digamos, de un grupo de, no de personas que están, ni siquiera de las personas que están alojadas, sino hay un relato que la misma oposición política de Formosa fue construyendo y fue instalando en los medios masivos de comunicación, pero hay un montón de otras personas que estuvieron también alojadas en los centros y que al contrario de denunciar vulneraciones o de denunciar violaciones de derechos humanos, dicen que estuvieron bien, que recibieron las cuatro comidas, que pudieron salir a, digamos, a recrearse, que un montón de otras cuestiones que también son igual de válidas. Por supuesto, eso no minimiza ningún tipo de vulneración que ha consistido otras personas, que además tiene que ver también con cada uno, con lo individual, con el momento que se está sucediendo, me parece a mí, y que por suerte, bueno, no por suerte, sino porque la situación sanitaria... Bien, bien, perfecto. ¿A vos, Tine, qué te pasa con esto? Sí, yo te quería preguntar porque hablabas de jóvenes que charlan de estas cuestiones y no dicen lo mismo que las denuncias de amnistía internacional. ¿Qué sucede con las comunidades indígenas que son súper vulneradas en esos casos? Digo, ¿te escuchan esas voces? ¿Qué sucede con esos derechos vulnerados? Que sabemos que a veces cambian, ¿no? Porque tienen otras dinámicas y a veces son forzados a quedarse en un lugar que no pertenecen. Exacto. Bueno, ¿qué pasó con las comunidades originarias? Cuando hubo casos de COVID en el oeste, que es la comandoría donde están las comunidades originarias, se crearon ahí centros de alojamiento preventivo, que son donde se cumplen las cuarentenas, los contactos estrechos de los casos positivos. Y también hubo quejas, por ejemplo, por parte de la oposición política de acá, diciendo que estaban en condiciones indignas, que no comían bien, que estaban viviendo en carpas. Pero en realidad, lo que siempre se intenta hacer es respetar la idiosincrasia de esas comunidades. O sea, entiendo que sea difícil quizás comprender la cultura que ellos tienen o las costumbres que tienen, pero siempre, por lo menos desde las políticas sanitarias, se intentó respetar esa idiosincrasia de ellos, que fue el problema cuando, digamos, se los rebó, se los trajo, mejor dicho, a cada capital, y que, bueno, ahí hubo una diferencia. Sí, 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 sí. Lor, ayúdame. Entonces, te utilizo a vos que estás ahí y nos podés hacer entender el sentir, por ahí, en tu caso, como formoseña, también malinterpretamos, o sea, todas las vulneraciones que vemos del gobierno de Gildo y Fran, que está hace 25 años al frente de la provincia. A mí eso ya, de por sí, a mí me parece una cuestión inaudita. No sé cuál es tu opinión al respecto. Todas las vulneraciones, las críticas que se hacen, a vos te parece que son una tergiversación capitalina, digamos, de lo que sucede, que hay intereses, o cómo entendés esta especie de incomprensión que tenemos sobre la manera de manejarse en el poder de Infran. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que, respecto a lo que me decías desde hace 25 años, la Constitución Provincial lo permite así. Está establecida, o sea, está contemplada la reelección indefinida, y Gildo y Fran acá sacan más del 70% de los votos, digamos, todo por lo menos entiendo que hay que respetar la decisión popular en ese sentido. Y si bien también intentaron instalar recursos de que el empleo público o de que un montón de cuestiones, vos, o sea, es increíble, me encantaría que todos y todas alguna vez pudieran venir. Yo fui a Formosa igual, fui cuando trabajé en otro canal y me costó muchísimo ejercer mi rol de periodista, era un canal opositor al gobierno de Gildo y Fran, y nos seguían con camionetas. Esto es real, me pasó a mí, que no tengo ningún sesgo político, fui a hacer un informe ahí, a un barrio vulnerable, y nos seguían camionetas. Yo no ejercí mi trabajo, esto fue hace varios años, pero no ejercí mi trabajo con libertad cuando fui a Formosa. Sí, hace varios meses también vimos la represión policial durante la pandemia, la represión policial violentísima que hubo sobre personas de comunidades indígenas, que también sucedió, y que de hecho eso el gobierno provincial lo reconoció. Dijo que sí hubo vulneraciones de las fuerzas policiales que iban a suspender en algunos casos sus funciones, pero, digamos, vulneraciones hay. A ver, les pregunto a los jóvenes, seguimos preguntándole a los demás. A ver, Mariana, en Salta, por ejemplo, ¿qué te pasa con esto? Sí, justamente yo estoy padeciendo COVID ahora, y bueno, he podido estar en este programa. La verdad que no, nosotros, desde lo personal, sí, mucho mejor, la semana pasada me tocó lo duro. Te abrazamos desde acá. Gracias. Si yo tengo que hablar del sistema de salud pública, yo me manejé directamente con netamente público, no he tenido ningún inconveniente, me han amparado desde el minuto uno hasta el último, y de manera telefónica. Nosotros acá hemos tenido, y eso que nosotros estamos en Metán, por ahí dentro del interior, pero sí hemos tenido una adecuación absoluta a las normas nacionales que se han dispuesto con respecto al tratamiento de COVID y demás. También tenemos comunidad aborigen, en el cual acá sí lo que sí nos ha sucedido es que por ahí los integrantes de la comunidad se han escapado cuando se van a situaciones de aislamiento que no han estado preparadas las condiciones. Pero veo esto de la violación y la vulneración de derechos, si bien puede haber un condimento político, que no lo dudo, pero yo creo que sería demasiado grosero inventar una violación de derechos, y basta con que haya una persona que sienta que sus derechos han sido vulnerados para hablar de violación de derechos humanos. Si bien ahora la Corte va a estar discutiendo por el tema de la competencia positiva, pero yo creo que me parece que son situaciones que siempre se las tienen que poner en el tamiz, porque si bien yo puedo tener una experiencia positiva con el sistema de salud pública, puede ser que otras personas no. ¿Y qué te pasa, Mariana, con lo que decía Joaquín recién, que a él por lo menos le hace ruido los 25 años de Gildenstrand en el poder? A mí también. Si bien es la voluntad popular, y lo entiendo, acá la compañera que está hablando, que le dice el 70%, hay que ver cómo no puede haber otra persona que es elegible, que puede estar en condiciones de competir con una estructura de poder político. Pero convengamos, alguien que está en el poder no solamente está por la voluntad política, sino porque tiene un aparato político que lo sostiene. Yo no conozco puntualmente a Formosa, no me voy a omitir, pero bueno, esa es mi opinión. Jere en Córdoba, ¿qué le pasa con lo que dice Joaquín, lo que dice Florencia? Bueno, primero, sí, también me parece raro tantos años, digamos, en el cargo político. Después más que todo me hizo ruido lo del tema que dijo Flor, nuestra compañera acá del Zoom, que en los medios de comunicación ponen solo a unos pocos, digamos, y visibilizan unos pocos casos, digamos, contrario a lo que ella está diciendo ahora, digamos. Porque ella piensa, quería preguntarle más o menos, ¿por qué hacen ahí con los medios de comunicación solo en esos casos, digamos? Bien, bueno, a ver, les cuento a todos, si se engancharon recién, estamos escuchando a los jóvenes de todo el país opinar sobre lo que está pasando en Formosa. En Formosa hay denuncias, que las tiene la justicia, de hecho, la Corte Suprema tiene que definir quién va a investigar esto, si la justicia federal o la justicia provincial, porque hay denuncias de situaciones, de violaciones de derechos humanos y de violencia institucional. Tenemos una compañera, columnista en el Zoom, que es de Formosa, que dio su opinión y los jóvenes de todo el país también dieron su opinión, hay opiniones diferentes, acá se trata de escucharnos, no hay nada que esté bien o mal, sino de escucharnos y tratar de enriquecer de esta manera a quienes nos están mirando con lo que está pasando, lo más objetivo que podemos. Una cata de noticias, sé que se ha concentrado el día de hoy. No, no se picó, se ha concentrado nada más en la noticia que sin duda viene siendo desde ya varios días el centro de atención del país.